¿Qué planes tienes en vacaciones con los niños? Especial para campamentos vacacionales, colegios, empresas y grupos. Llegó Cinex Aventura, una divertida experiencia. Disfruta de tarifas especiales, variedad de películas, excelentes ubicaciones, instalaciones seguras y el convito aventura. Entérate ya para contactos y reservaciones, comunícate con nosotros y descubre todo lo que Cinex tiene para ti. ¡Suscríbete al canal!